Hola, buenas, aquí Dani de Casa Cuadrao y hoy os vamos a compartir una técnica para hacer nuestras labores del hogar y a la vez ejercitar nuestro cuerpo. ¿Qué necesitamos? Muy simple, un trozo de toalla vieja que podemos reciclar y un poquito de agua con vinagre que podemos poner en un tubo, en un bote de estos. Y sin más, pasamos a la técnica. Y lo que hacemos es aplicar un poco de producto sobre la toalla, poco porque cuanto más apliquemos más duro va a ser el ejercicio. Entonces lo que hacemos es colocarnos en posición con las rodillas separadas del suelo y los brazos estirados, activamos bien el abdomen y comenzamos el ejercicio. Brazos bien estirados. Con este ejercicio trabajamos abdomen, piernas, brazos. Es un ejercicio muy completo y a la vez de hacer ejercicio limpiamos el suelo de nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!